... ... ...Niga Naroba, ingeniero físico nuclear y creador de un método para ganar dinero adelantándose a los movimientos de la multitud, ha diseñado tres modelos para terminar este fin de año con las carteras vestidas de gala. El primero de ellos es adelantarse al efecto enero. Se trata de un fenómeno que provoca que muchas acciones durante el primer mes del año suban mucho más que la media del resto del ejercicio. Esto se produce por varios motivos. El primero de ellos porque hay acciones que en diciembre son artificialmente depreciadas para evitar la carga impositiva que supone las ganancias que se han obtenido con ellas. Y por otra parte está el escaparatismo y es que muchos gestores de cartera sacan de sus porfolios a los valores que han caído mucho para que la foto de fin de año quede bonita. Otro modelo que puede ser un éxito en estas fechas es evitar los excesos de final de año. Un clásico en la vida anormal pero también en bolsa porque los compradores están ya exhaustos y más en un año como este de tantas subidas. Por eso ahora a final de año cuando se producen malas noticias hay muy pocos compradores capaces de compensar a los vendedores. Y por último el look estrella de este año, de este final de año para este experto es Japón. La tercera economía del mundo reconoce tiene problemas de deflación y de envejecimiento de la población pero su carismático líder, Silzo Abe, ha puesto en marcha las Abenomics que de momento ya están mostrando sus frutos.